un saludo a todas las familias del colegio internacional anglo-hispano gracias por esta gran acogida que tuvimos hoy con nuestro embajador de francia en colombia el señor silvanite invitarlos a todos que el francés es un idioma no sólo que abre una puerta abre muchísimas hacia el mundo no olviden el francés enriquece el francés hace ciudadanos del mundo aprendan francés que realmente nos va a llevar hacia muchas fronteras merci beaucoup aprender francés hola buenos días soy el embajador de francia en colombia y primero lugar quisiera agradecer todos los padres y los alumnos del liceo del colegio anglo-hispano pero también a decir que es esta semana empezamos la primera semana de francia en colombia y vamos a tener muchos eventos aquí en manizales y en toda la colombia le invité a participar a estos eventos y también je vous avise a aprender le francés y a parler francés merci beaucoup a bientôt